Vamos a reunir con Peña Nieto a exigirle que haga justicia, que busque a mi hija. Está bien eso, que salgan sus mandos y les digan, sáquenlo, arrastrenlo, chíngenselo. Y miraron ustedes cómo me arrastraron, ustedes mismos lo hicieron. Señores, ustedes tienen hijas, ustedes tienen mamá, ustedes tienen madre. Si tuvieran una hija desaparecida, ¿qué harían? Díganme qué harían. No harían todo lo que yo hago. Me duele madre que me hayan arrastrado y me duele madre que me hayan golpeado. Yo voy a estar aquí y voy a seguir haciendo exigencias porque cumplan con su trabajo. No que los manden a golpearnos, no que los manden a reprimirnos. Señores, yo no estoy aquí por gusto, estoy aquí por necesidad, porque quiero encontrar a mi hija. Yo no quiero una pincha de televisión, yo quiero a mi hija de corazón. Es lo que quiero y es lo que vengo a exigirle. Ese cabrón ahorita está comiendo y adentro muy a gusto. Y yo, ¿dónde está mi hija? ¿dónde está mi niña? No les han dicho nada por golpearnos a nosotros, ¿no verdad? No les han dicho nada. Ayer localizaron a la señorita Mancha, estudiante de biología, después de más de seis años de andarla buscando. ¿Dónde está Mónica Yaneda Lanís y nomás les dieron un huesito? ¿Dónde están todas las compañeras que han estado desapareciendo? Están coludidos empresarios, gobernantes, traficantes en esa mierda. Y a ustedes los mandan a que nos callen, porque ustedes son los más jodidos, porque son los que necesitan un sueldo. Y a quienes allá están adentro comiendo. O díganme a quién está hacia ir. ¿Dónde debo de exigir justicia? ¿Dónde? 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 ¿Dónde?